Cada uno es prácticamente como un TPLS, ¿cierto? Es un contacto, es un contacto, donde las personas van a poder vivir tranquilamente, que se han trabajado, viajar, pero no se han trabajado. Oye, mira, ¿y por qué se hace separado? O sea, de todas las 5 años, pero no se ha trabajado solo de 10 años. Mira, pero es una excelente, lo que pasa es que nos ha pasado por entrar a un ambiente donde querían dar la residencia y recorrer de la ciudadanía a los supermercados. Eso no fue aprobado por la parlamentaria del Senado. Tuvieron que cambiar las cosas. Frank Moreno, saludos. Buenas tardes, mi gente. Bendiciones, saludos. Compartan esta transmisión. Agradezco a todos ustedes que están compartiendo la transmisión. Aquí andamos en la chamba, buscando qué hacer, buscando cómo son. Bueno, cómo trabajar, pues. Aquí trabajamos y le damos con todo trabajando. Así que... Voy a poner tantos comentarios porque van unos carros muy rápidos aquí. Y... Gracias a todos. Irma, Irma, bendiciones. Rosa, bendiciones, saludos a todos. ¿A qué andamos? ¿Cómo están por ahí? Por favor, denle enla y por favor, señores. Compartan esta transmisión. Quiero hablar algo importante al pueblo de Nicaragua. Y es importante que lo compartan para que nos vaya mandando una idea a nosotros de esta situación de nuestro país. Y tengo que aprovechar, pues, saludos a Ana, bendiciones, saludos. No puedo leer ni los apellidos porque voy aquí en una carretera muy... Hay mucho, muy rápido van los carros. ¿Verdad? Andamos chambiando. Y... Francisco Ibarra, ¿cómo estás, Francisco? Martita Guillén, saludos. Sí, voy leyéndolo con lo que puedo, lo que puedo, lo que puedo. Si... Pendeor Hunter, sí. Si alguien no nos saludo, discúlpenme, pues, lo estoy saludando a todos. Miren, hay algo muy importante que quiero que transmitan. Compartan esta transmisión. Hay mucho ruido. Bueno, muchos carros aquí rápidos. No la caches. Saludos, saludos, hermanos. Miren, aquí andamos en las carreteras. Oigan, oigan qué bonito. Aquí en las carreteras de Teatro. Y andamos trabajando, pues, ¿cuál es el problema? Andredita, Danusa, saludos. California, San Francisco. Oh, my God. Así que saludos a todos ustedes. Un traficar de la chingada aquí. Oigan esa música, Anita, que a día le dio ganas de bailar a Anita. Que niño de borracho muera. Sírvan a tu mamá, señorita cantinera. Pues, bueno, yo sé que está buena la música. Yo sé que le gustó la música. Activado, Marcias. A María Solís. Saludos, bendiciones. Bueno, pues, voy a dejar la música. Ya le estaban dando like. Si no le pongo música, no le dan like. Aquí andamos chambeando. Con una buena actitud. Compartan esta transmisión. Que quiero decirles algo muy importante. Saludos, Jerry Blanco. Bendiciones. Tenía tiempo de no verte. Me voy a enseñar el dedo. Quiero que me mandes una foto de tu dedo. Ah, cuidadito, cuidadito. ¿Viste? Jerry Blanco es un buen opositor. Nada más es tranquilo, pues. Está doblando, dándole duro estos pericuacos. Dios de la chingada. Quiero, quiero decirles algo muy importante. Hay que estar con actitud. Hay que estar así. Yo, yo realmente me siento a veces. Yo sé, les bendiciones. Ya se le puedo mencionar a todo el mundo que voy en la segunda línea más rápida. Pero quiero aprovechar de hablar con todos ustedes, hermanos nicaragüenses. Ustedes saben mi línea, mi posición. Estamos les dando duro a estos pericuacos. Y ya ven que los recutimos. Yo no sé dónde se metieron los sapos. Porque realmente, bueno, no quiero ya... Ya no les voy a decir así. Lo voy a considerar. Y voy a tratar de ser un poco más gentil. Porque sé que muchos sandinistas también no votaron. ¿Verdad? Eso lo sabemos nosotros. También quiero hablar con respecto a la muchacha que trabajó en la urna, donde dice que las boletas decían, decían, chinga tu madre. Que se rinda tu madre. Todos somos 19 de abril. Felicito a todos esos chavalos, hombres y mujeres que hicieron esa actitud con la farsa electoral en Nicaragua. Eso estuvo buenísimo. Dicen que las boletas decían que se rinda tu madre, a la verga dictador. Y en las boletas aparecía eso, aparecía eso. Entonces, sí hicieron. Y gracias a todos los que infiltramos en las urnas también. Gracias a todos los que nos mandaron videos. Gracias a todos los nicaragüenses que se pusieron en resistencia y que se quedaron en su casa. Ya vieron ustedes que la unidad sí funciona. ¿Verdad? Entonces, la unidad sí funciona. Y funciona. Y yo quiero estar pendiente de que esa unidad permanezca. ¿Oyeron? Esa unidad tiene que pertenecer. Denle like, por favor, a esta transmisión que es interesante. Miren. Miren qué bonito y qué triste. Para los seguidores de Ortega. Voy a tratar de ser más tranquilo, ¿verdad? Agradezco. Agradezco a toditos los nicaragüenses que se quedaron en su casa. Agradezco a todos los que le dieron la espalda a Ortega. Los seguidores de Ortega. Incluso andaban tocando puertas los mages porque ellos andaban desesperados. Que no habían. La urna estaba vacía. Pues valió madre. Valió madre. Y yo lo siento, lo siento, sinceramente. Da pena ellos. Yo sé que están achantados. Es la palabra que nosotros nicaragüenses usamos. Están achantados. Pues compartan esta transmisión. Están achantados al ver eso. De que, bueno, que Daniel Ortega se declara que nada. Pero eso no nos interesa a nosotros. ¿Verdad? Eso no nos interesa porque nosotros seguimos en resistencia. Nosotros nos vale madre. Nos vale madre. Nos vale madre lo que, lo que el dictador diga, lo que le diga perra. Yo no estaba diciendo perra, la chayo. Y felicito a todos los que están haciendo los memes. Sé que Masaya Rebelde está haciendo memes. Lo Queen también está haciendo un excelente trabajo con la sátira. Y todos los que están con la sátira, ¿verdad? Y todos los activistas independientes. Miami estuvo impresionante con la marcha. También Costa Rica. O sea, cinco kilómetros en marcha de Costa Rica. Felicitaciones a todos esos hermanos de Costa Rica que organizaron la marcha. Impresionante, buenísimo. Ahí andaban MRS. Ahí andaban... Ahí había de todo. O sea, a lo que yo quiero llegar es de que, de acuerdo, de acuerdo y compartan esta transmisión, a los análisis que hemos hecho, la gran batalla que hemos tenido, no solo con el dictador, sino con los ambiciosos, los que... Todo eso, pues, que ya no quiero hablar de eso, porque ya la historia tiene que cambiar con los que querían ir a elecciones y todo eso, y que ahora, pues, estamos de una misma línea. Mi recomendación, número uno, es que nos mantengamos unidos. Número uno, unidos. Que dejemos de estarnos volando entre nosotros mismos. Recordemos que todos tenemos objetivos. Número dos, que dejemos de andar pensando en silla y en puestos públicos y en dinero y en reales, pues yo sé que el dinero se necesita. Pero si ustedes miran, los protagonistas número uno de las redes sociales, en cuanto a la presión que no queríamos nada con Ortega, ha sido un éxito. Un éxito, un éxito, un éxito, un golpe al hígado, al dictador, un golpe al hígado. Que Daniel Ortega esté allí, que porque está con las armas, pues. ¿Ah? ¿Me entiendes? Pero, sin embargo, le demostramos a la dictadura, le demostramos al mundo, le brotamos a los organismos internacionales de que los nicaragüenses no queremos ni verga con Ortega, pues. Así de claro. Y ahí me disculpan la mala expresión, porque tenemos que moderar nuestro vocabulario, pero es que es el lenguaje de nosotros los nicaragüenses, es la mierda. ¿Ah? Daniel Ortega es una mierda, no sirve para nada, es un criminal. Y no importa que no sirviera, pues. ¿Verdad? No importa que no sirviera ni para basura reciclada. Aquí el problema es que es un criminal. Entonces, número uno, acciones buenas. La unidad. Toditos, incluso los que estaban enojados con los que estaban, que no queríamos nada con las elecciones, hombre, nos unimos ya. Qué bueno, qué bendición. Ya era tiempo, después de tres años. Número uno, esa es la primera acción buenísima que tuvimos en esta lucha. Buenísima, buenísima. Número dos, número dos, que ahora estamos de una misma línea, pues. Ah, saludos a Chapena León. Bendiciones, hermano. Estamos en una sola línea. Y también Leana Castillo y a todos los que están ahí conectados, compartan esta transmisión. Pero vamos a entrar a otro punto ahorita y voy a aprovechar por el tráfico. Ya bajó y voy, voy, voy lentamente. Saludos, Roque. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Este chaval, el perol, Miguelito, reconocido como el perol, un activista que todo el mundo lo conoce. Famoso también. Se ha hecho famoso porque es el único que tiene la actividad del perol de pasar energía positiva. Te mando un abrazo. Para mí, yo le digo, tú eres mi, 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 como mi hijo, pues, siempre me llaman a donar y esto y esto. Y que ya ven que yo no estoy tan viejo, pues, viejo en los cerros, ¿verdad? Porque nosotros le echamos ganas. Ustedes saben, el indio, pues, es muy difícil que él entre los años. Entonces, tantas cosas buenas que hicimos, hicimos entender a muchos sandinistas que Daniel Ortega no sirve, pues, que ya este es un criminal, que es un delincuente nada más, ¿verdad? Ahora, ahora, nos queda un trabajo que hacer. Mantener esa unidad de todos los nicaragüenses por un bien común. Mantenerla firme. Y que de ahora en adelante, a partir del 7, como lo dije en mi programa y que voy a estar en mi programa hoy, salvaje. Vamos a estar, vamos a estar con una, tenemos un gran sinnúmero de información, ¿verdad? Y posiblemente vamos a estar conectados con el, 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 con el ruso que va a estar conectado hoy, donde va a tirar trabajo de información de, de todo lo que les está saliendo al régimen. Están llorando los sandinistas. Muchos sandinistas, muchos líderes sandinistas, dicen que estaban llorando y se emborracharon, decepcionados, porque el pueblo no salió a votar apoyando al dictador. ¿Verdad? ¿Qué se lo sacaban de la mano y qué se les ofrecían el billete? Dale, se lo hubieran agarrado el dinero, si lo andaban ofreciendo. ¿Verdad? No importa, agárrenselo, bébanselo en guaro si querían, pero ya sabían de que el, el pueblo no iba a salir a votar. Vamos ganando, ¿verdad? Ahora, número 3, no queremos que nadie esté dividiendo. La, las acciones, las acciones que se hacen en conjunto de ahora en adelante, tienen que ser todo en un mismo lugar. Si todos vamos a ir a un lugar que sea todos y todos vamos a estar a una misma voz, ¿ok? Que no exista más división. Y el que ande dividiendo, nosotros mismos vamos a decir, esta persona anda dividiendo, esta persona boicoteó una, una, una acción de hermanos nicaragüenses que están haciendo lo correcto. ¿Me entienden? Eso tenemos que seguirlo haciendo todos juntos, a como hemos venido trabajando, ¿verdad? Número 4, presión internacional. Presión internacional. Y miren el programa de hoy, hoy va a estar buenísimo. Presión internacional. Ahora, hay que empujarle el culo al Mauro para que haga así, en realidad, las cosas. Aquí, aquí, hablemoslo claro, ¿verdad? Tenemos que presionar y empuchar entre todos a la OEA para que aplique todas las sanciones, para que aplique la Carta Democrática, la NICAAP y todo lo que necesitamos para legitimar a este criminal. ¿Me entienden? Allí tenemos que estar todos. Dejémonos de andar. Los que tienen sus organizaciones, no se preocupe. Si usted es líder de su organización, no se preocupe que usted va a ser representante de su organización siempre. Recuerden que siempre repito, siempre repito, que en la década de los ochentos eran muchas fuerzas de tareas con diferentes nombres, pero había una sola estructura. No pueden haber más estructuras. Tiene que ser una sola en los Estados Unidos para que nosotros podamos llevar una propuesta contundente representando al pueblo de Nicaragua. Unidos, unidos, nada de división, nada que uno va a acarrar. Olvidemos el protagonismo, olvidemos la farándula, enfoquémonos en Nicaragua, porque Nicaragua espera que nosotros hagamos algo bueno por ellos. Los nicaragüenses, ¿verdad? Los presos políticos desean que nosotros hagamos algo por ellos y nosotros somos la esperanza. Ayer le dimos una gran esperanza a los secuestrados políticos, ¿verdad? Entonces, otra cosa. En Miami quisieron boicotear la marcha, ¿ok? ¿Por qué quisieron boicotear la marcha? En Costa Rica también lo hicieron. En Miami también lo hicieron. Andaban con unos carros ahí atravesándole en la marcha. Y eso es un boicot. Quiero que identifiquen bien eso, ¿verdad? No lo digo yo. No lo digo yo. Lo vamos a presentar el video en vivo. ¿Quién andaba boicoteando la marcha? Así que no voy a decir nombre. Simplemente observemoslo entre todos. Para que todos condenemos cualquier boicot a cualquier situación que se presente en el futuro en Nicaragua. Que lo que se viene es vergueo, ¿verdad? Número 6. Si, si, la OEA, la OEA nos invita a dialogar, hay que decirle a todos los nicaragüenses a nivel mundial que con criminales no se negocian. ¿Me oyeron? Así, denle en Blay, por favor. Por favor, anímenme. Anímenme. Hay veces que me ahuevan. Ustedes creen que creo que yo, ustedes no están de acuerdo conmigo. Yo sé que hay gente que le está dando Blay. Pero miren. Con los criminales no se negocian. ¿Verdad? No se negocian. No vamos a permitir que ahora venga Almagro, como ya lo tenía planeado, de hacer una reunión el día 10. Que se vaya la chingada, que se buscaron de hartarse porque nosotros no queremos que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. Almagro no tiene moral. Moral para venir a decirle a los nicaragüenses en este momento que dialoguemos con el criminal. ¿Que acaso no ha entendido la OEA que los nicaragüenses rechazamos a Ortega con el fraude electoral y que no queremos nada con Ortega? Compartan, por favor. Entonces, eso es muy importante. Y ya saben, váyanse a YouTube. Vamos a la transmisión de Radio La Voz de Abril. Está sincronizada con siete plataformas. Masaya Rebelde, Azul y Blanco, una sola voz, que son siete plataformas. Y también estamos, yo, ya el programa mío está viéndose en vivo por YouTube, ¿verdad? No de mi página de Facebook, sino de Radio La Voz de Abril se transmite. Este es mi Facebook personal, ¿verdad? Así que aquí, aquí yo puedo decir lo que yo quiera. Igual lo digo en el programa, pero en el programa hay más reglas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a lo más pesado. Miren a dónde vamos ahorita. Sí nos quieren imponer diálogos. Sí queremos resolver un diálogo. Lo único, lo único que nosotros vamos a mantener es que con criminales no se negocie. No se dialoga. No se dialoga porque por el diálogo estamos todavía aquí. Si los nicaragüenses no hubieran entrado en el diálogo, Daniel Ortega ya lo hubiéramos sacado a lo mejor. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿me entienden? Ahora bien, si logramos legitimar a este dictador y no se va, si la OEA y la comunidad internacional no colabora para sacar a Ortega, ¿verdad? Exigimos y vamos a exigir a los Estados Unidos como aliados nuestros para que nos proporcione armas, recursos económicos para sacar a Ortega por la fuerza. ¿Me entienden? Por la fuerza. Saludos, Frank y bendiciones. Dicen que Frank y en casa se cedió, verga, que le salió un sapo ahí. Perdónenme, le salió un sapo ahí, se quería dar un estazo y yo también me salió uno también. Pero bueno, entonces, repito, repito, sí, sí, la comunidad internacional, la OEA, que no nos confiamos en la OEA, no confiamos en los diplomáticos, no confiamos en nadie. Los nicaragüenses ya tomamos una decisión de sacar a Ortega, ¿verdad? Que tiene secuestrado el país, es cierto, lo tiene secuestrado con la arma, pero quiero entrar a la otra parte. Miren, a lo que entramos para que ustedes ya se vayan metiendo en la cabecita qué es lo que va a pasar. Si la comunidad internacional, si la diplomacia no hace nada por Nicaragua y no logramos que Daniel Ortega sea legitimado, pido a cualquier país del mundo que nos proporcione, que nos ayude económicamente, que saque unos milloncitos y que nos preste unos milloncitos para sacar a Ortega, para comprar los fierros y sacar a Ortega por la fuerza. Porque allí no es que yo esté llamando a la violencia, es que nuestro país está secuestrado y alguien tiene que hacer algo por nuestra patria. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque ya hemos rompido todo, todas las esperanzas, se han roto todas las esperanzas que nosotros teníamos de los organismos internacionales que hicieran a ellos. Bueno, estamos esperando la ley renacer, pero con eso Ortega no se va a ir, ni tampoco con las sanciones, se va a ir. Sí son necesarios y tienen que estar de la mano con la gente que va a estar en el terreno, ¿verdad? Pero, pero la necesitamos, la presión internacional, recitamos a los senadores, a los congresistas, a los federales, a los nicaragüenses que están haciendo oposición desde los Estados Unidos, a los activistas, a todo mundo necesita aquí, a las organizaciones, todo mundo es importante. Pero si no, pero si no logramos que con eso se vaya este criminal, quiero que sepa mi pueblo Nicaragua y lo digo con sinceridad y quiero pedir perdón a las personas que puedan estar pensando de que yo estoy asusando a la guerra. No estoy asusando a la guerra. Es necesario que el pueblo Nicaragua busquemos recursos económicos para que saquemos a Ortega por la fuerza, ¿verdad? Por la fuerza, porque tenemos que entrarle de frente a este criminal, ¿verdad? Y para eso tenemos que estar preparados físicas, psicológicamente, los nicaragüenses que están en el terreno que necesitan apoyo económico, tenemos que entrarle a estos criminales para que los saquemos. Yo sé que los nicaragüenses podemos, yo sé que los nicaragüenses tienen la intención de derrotar a Ortega, pero tiene que ser, ya agotamos toda la vía cívica, se ha agotado de miles maneras, ¿verdad? Ya se demostró de que realmente el pueblo nicaragüense quiere con Ortega. No vamos a permitir que venga a pedir los diálogos. Nadie, el que ven, hable de diálogo, ya saben, pongámosle una X, una X, una X roja, que nos venga a hablar de diálogo, recordemos, y sé que algunos hermanos van a lo mejor rechazar y van a decir, pero Donari, ya no queremos guerra. Sé que, sé que nadie quiere guerra, pero de todos modos están matando a la gente, el criminal, y la está matando desarmada. Entonces, ¿cuál es lo que nos toca, hermanos nicaragüenses? Nos toca que echarle los huevos a tutos, amarrarlo en los zapatos, y ahí es donde se va a ver quién realmente quiere ayudar a Nicaragua. El que no pueda ir a pelear en un combate para defender Nicaragua, pues bueno, tendrá que trabajar para ayudar económicamente, y entre todos buscar cómo ayudar y acabar con esto, pues, porque ya esto es demasiado. Entonces, yo espero en Dios que ustedes estén de acuerdo conmigo, y si no están de acuerdo, pues ni modo, tenemos muchas maneras de expresarlo, pero recordemos, uno, número uno, los que estamos en Estados Unidos, ¿qué nos toca? Y se acuerdan que yo se los he venido diciendo en todos mis videos, en todos mis programas, yo les he dicho, hombre, miren, miren qué fácil es, se los vuelvo y se los voy a repetir hasta que les caigan en esa cabecita dura. Miren, miren, sí, si ya ahora estamos todos unidos, miren qué importante que es lo que se logró este 7 de noviembre. Si ya todos estamos de acuerdo en que el dictador se tiene que ir, si ya todos estuvimos de acuerdo en rechazar la farsa electoral, si ya todos estuvimos de acuerdo y nos levantamos y nos unimos a nivel mundial para rechazar y denunciar al criminal de Daniel Ortega, entonces, hermanos nicaragüenses, yo les voy a pedir un favor, les voy a pedir un favor y espero que me colaboren con ese favor que les voy a pedir. Entonces, pongámonos de acuerdo para cada nicaragüense que pueda donar 5 dólares, somos, pongámosle, pongámosle 4 millones de nicaragüenses a 3 dólares, ¿cuántos millones de dólares son? A 5 dólares, vuelvo y quiero repetir esto, a 5 dólares, ¿verdad? 5 millones de nicaragüenses, ¿cuántos millones de dólares son? Saquen la cuenta y nosotros le quedamos el trasero a estos majes. Ya dejémonos ya de esperanzarnos y de esperar, mire que la estrategia de Almagro ha sido oxigenar al dictador para que vaya avanzando el tiempo y así, y ahorita muchos nicaragüenses están esperando el 10, están esperando el 10, nosotros no tenemos que esperar a nadie, nosotros no tenemos por qué esperar a nadie, nosotros tenemos que tomar acciones y hacer una sola estructura que represente al pueblo nicaragua. Y si vamos a entrar en Berbeo, yo sé que es difícil, pues, yo sé que no es fácil, más sin embargo, ok, a 20 dólares, un millón de nicaragüenses son 20 millones de dólares, a 20 dólares, ¿ah? Si imaginan, si imaginan ustedes 3 millones de nicaragüenses, ¿ah? ¿Qué tan difícil es eso, verdad? Poner 5 dólares, 3 millones de nicaragüenses es cachimbazo de plata, yo creo que sobra para sacar a esta dictadura, porque a resumidas cuentas nos van a ayudar, y ya habiendo prendida la cosa, los países nos van a ayudar a sacar a este dictador, porque ya nadie lo quiere, ni los países, y a lo mejor va a salir un país que no, que a lo mejor va a salir un país que va a decir, bueno, yo voy a patrocinar este desmadre, pues, para sacar a Ortega, ah, ahí tenemos a Bukele, Bukele, por favor, si tú miras este video, ayúdanos a sacar a este delincuente, que a resumidas cuentas, está ocasionando daño, no solo a Centroamérica, a todo Centroamérica, sino que a los Estados Unidos, o sea, tienen caos, tienen estresado a todo mundo, a los organismos internacionales, hombre, pongamos un granito de arena a todos, ¿ah? Yo soy el primero que me, yo he estado haciendo esa propuesta desde hace tiempo, ¿ah? Y para no, para los males que interpretan, para los que utilizan, de que uno pide dinero, ¿sabe qué? Aquí trabajamos, ¿ah? Y yo voy a ser el primero, y yo voy a decir, yo pongo mi, mi cuota, pues, vámonos, vámonos recio, ¿ah? Y, les aseguro, 50 mil, se imaginan ustedes, 50 mil hombres, ah, bien equipados, para sacar a Ortega, ah, pensémosla, pensémosla, porque es que no, no, ya no tenemos una opción, o sea, no confiamos en la diplomacia, son unos nefastos, son unos mentirosos, hipócritas, que aún viendo de que los miles nicaragüenses, ¿verdad? Han muerto miles de nicaragüenses, los que mataron en el 2018, niños, niños quemados, mujeres, de todo, se llevaron en el saco estos criminales, ¿a dónde está Almagro? Y ahora después, sin vergüenza de Almagro, hablando, de un diálogo, y ahí es donde no estoy de acuerdo, con muchos inocentes, que están esperando el diálogo de Almagro, no te esperemos nada, ah, bueno, si va a poner sanciones, ya sabe que las tiene que poner, porque hay 26 países, y tenemos todos los votos, y está, y tiene que hacerlo, pero recordemos, que no porque lo haga, por una presión, de todos los embajadores, de los países, que están apoyando a Nicaragua, no crean que vamos a confiar en ellos, ok, no confiamos en Almagro, Almagro es un comunista socialista, y no confiamos en él, yo confío, yo confío, en todos los nicaragüenses, que en algún momento van a apoyar, porque yo sé, que en algún momento van a decir, hombre, es cierto, lo que este loco Donaris dice, pues, hombre, si ponemos cada quien un granito de arena, un granito de arena, por favor, lo vamos a lograr, y Estados Unidos, ayúdanos, puede mandarlo un misil, puede mandarlo aviones, puede mandar lo que él quiera, para ayudarlo, si Estados Unidos quisiera, ahora, que es lo que le pasa a Estados Unidos, que es lo que le pasa, si sabe que está matando a la gente, entonces, cómo es, cómo es que, 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 que velan, por los derechos de los nicaragüenses, esto no es ya de bla, 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 esta cuestión, si van a ayudar, que ayuden, pues, tenemos que tocar puertas, para que esto se dé, y aquí nos vamos a ir, con este hijo del diablo, si él dice que, nuestros hermanos presos políticos, son hijos de perra, pues, él es hijo, él es hijo del demonio, Daniel Ortega, hijo del diablo, es un asesino, igual a Chamuca, entonces, ellos no van a tener perdón de Dios, ni, ni del pueblo, ni de Dios, porque van al infierno, ah, pero, nosotros tenemos que tomar acciones, hermanos nicaragüenses, yo, siempre les dije, mi apoyo incondicional, para el plan B, que en algún momento, se va a llegar, y allí, voy a estar yo, apoyando, desde donde estemos, si los que estamos en Estados Unidos, nos ponemos de acuerdo todos, Daniel Ortega, se va, porque se va, no va a, ahora, hay algo muy importante, y yo creo que, vamos a tener una entrevista muy importante, que es, en, en, que nosotros, nos aliamos, nos aliamos, con los Estados Unidos, vámonos, todos juntos, recuerden, todas las organizaciones, ahorita voy a dejar, quiero que sepan, que voy a dejar de, de decirle la verdad, a las organizaciones, que se han lucrado, si ustedes ya tomaron la decisión, de, no hablar más de elecciones, entonces, todos, unidos, vamos a hacer, una acción, que haga temblar, a, a Daniel Ortega, y que lo saquemos, y que lo arrestemos, y que lo vayamos a amarrar, que lo mandemos a Guantánamo, y se lo entregamos, amarrado, o si, o si, no, no lo entreguemos, porque por ahí lo dejan ir, me entiende, entonces, no se debe entregar, tiene que quedar en manos nuestras, Daniel Ortega, tiene que quedar en manos nuestras, porque, nosotros, necesitamos hacer justicia, con este criminal, hijo del diablo, ahora, le voy, ayer le estaban diciendo, que el hijo de perra, él, a la chayo, pues, y, y agradezco, el trabajo, que están haciendo los activistas, las personas que están haciendo los memes, y todo eso, entonces, aquí, el último recurso, la última acción, aunque, aunque, espero que me disculpen muchos hermanos nicaragüenses, lo último que tenemos que hacer, es tomar la arma, para capturar, este grupo de criminales en Nicaragua, y eso se va a dar, y se tiene que dar, y nadie lo va a detener, la única manera, de sacar a Ortega, y se los he dicho, todo el tiempo, y me mantengo, en esa posición, son los fierritos, papá, porque yo les aseguro, que miran, estos más, unos mil hombres, bien armados, ay papá, se orinan en los pantalones, porque no tienen las agallas, ellos no saben, no saben realmente, yo me quedé sorprendido, en los tranques, en los tranques de los chavalos, tenían un valor impresionable, pues, impresionante, yo no me enfrentaría desarmado, me entiende, mas sin embargo, ese es lo que nos vaya tocando, vámonos preparando, vámonos preparando, ahora bien, lo que estamos en Estados Unidos, que es lo que nos toca, trabajar, y empezar, a dar nuestro aporte, que como se va a hacer, hombre, se va a hacer, hasta que todos los nicaragüenses, estemos unidos, aquí, en una sola estructura, como quiere Estados Unidos, porque Estados Unidos, no nos apoyó, en un momento, que ya estaban por apoyarnos, en Estados Unidos, porque todos estos, que pidieron elecciones, vinieron a decir, que la única vía, era la vía pacífica, y yo sé, que eso es lo que deseamos todos, nos resistimos, a mantenernos una vía pacífica, pero sabemos, que este criminal, ya cruzó los límites, y ahora Daniel Ortega, ya está ilegítimo, aunque él lo quiera, ya está ilegítimo, tiene secuestrado en Nicaragua, preparémonos para la guerra, se lo digo, y se lo voy a repetir siempre, preparémonos para la guerra, preparémonos para sacar a Ortega, a como entró, por la fuerza, o peor, porque Daniel Ortega, no es la OEA, no es ni Estados Unidos, que lo va a sacar, necesitamos el apoyo, de Estados Unidos, pero quiero que sepan, que quien va a sacar, a este dictador, es el pueblo, que este 7 de noviembre, se actuó, de no ir, a darle, otros 5 años, más legal, a este criminal, él está allí, él está celebrando, de que, de que, de que ganó, pero quién, a quién le ganó, a quién, ustedes pueden decir, a quién le ganó, este criminal, le ganó, a como decían ellos, le ganó Daniel Ortega, eso fue lo que pasó, entonces, todos saben, y incluyendo, hasta los mismos sandinistas saben, de que esto es una farsa, pues, entonces, a la guerra, preparémonos para la acción, última, y ahí vamos a necesitar, hombres y mujeres, que se apunten, que se quieran, estar preparados, para, que nosotros, entremos a esa etapa, tenemos que entrar a esa etapa, y no es porque, querramos, no es porque, diga Don Arias, Hassan, o del Talima, quiera decir, no, pues, este, este más está loco, pues, este más está loco, no es, no soy yo, no soy yo, va a ser una necesidad, de hacerlo, así que espero, que Dios los bendiga, y discúlpenme, estoy a hora de trabajo, me van a correr más bien, me van a correr, porque tengo que trabajo, que hacerme, faltando horas, pero quiero que sepan, de que esa es mi posición, a la guerra, tenemos que estar preparados, para sacarlo por la fuerza, y no hay, más alternativa, porque ya agotamos, todas, las, los puntos, de, la, la lucha pacífica, Estados Unidos lo sabe, la comunidad internacional lo sabe, los derechos humanos internacionales, lo sabe, que, Daniel Ortega, tiene que salir, ahora, si lo logramos, ilegitimar, si lo logramos, ilegitimar, verdad, entonces, ya, podemos pedir, una intervención militar, nosotros tenemos, poder pedir, exigimos, un golpe de estado, de los Estados Unidos, a Nicaragua, y así evitamos, de que vayamos a la guerra, pero si Estados Unidos, no hace eso, por Nicaragua, entonces tendremos, que hacerlo nosotros, el pueblo, tiene que darle un golpe de estado, a este criminal, y es así, de donde tenemos que decir, y ahí va a ser, un golpe de estado, bien organizado, para romperle la madre, a estos piricuacos, y sacarlos del poder, es la única, manera, de sacar a Ortega, y yo espero, que me comprendan, yo espero, que me entiendan, yo espero, de que, los organismos internacionales, entiendan, que nuestro país, están, tienen, secuestrado a nuestro país, y miren la actitud de Ortega, y por cierto, la actitud de Ortega, el día de ayer, que dijo, hijo de perra, nuestros hermanos presos políticos, es una actitud, de nerviosismo, Daniel Ortega, estaba enojado, por lo que le pasó, I'm sorry, lo siento, señor bachiller, pero aquí, este arroz, ya se, el pueblo, ya tomó la decisión, de, que no quiere más, con la dictadura, que Dios me lo bendiga, y ya sabe, ánimo, fuerza, y fe, y unidad, sincronizada, de todo el pueblo de Nicaragua, que Dios me lo bendiga, y pasen buenas tardes.